¡Un aplauso para todos los seminaristas! 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 ¿Quién es el Meromero? ¡El Meromero es el Señor! ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¡El Meromero es el Señor! ¡El Meromero es el Señor! ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¡El Meromero es el Señor! ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¿Quién es el Meromero? ¡Gracias!